Para poder empezar este pie, yo tengo que hacer un análisis de la estructura, ¿no? Primero, cuando hagas un dibujo de un pie, tienes que tener en cuenta la referencia, ¿no? Tú no puedes dibujar un pie de frente si tú nunca has visto una referencia, ¿no? Entonces yo te recomiendo hacer esto. Primero vamos a hacer una figura que viene desde arriba. Vamos a hacer una figura así, que viene desde arriba. Y lo voy a dibujar como si fuera un cilindro, ya más o menos así. Ya, vamos a empezar a dibujar esto, chicos, así como una, de manera muy delicada. Dibujamos esta parte de la pierna, ahí. Y bueno, imagínate que le pones acá al final, pues, le pones un arco, ¿no? Como para hacerlo un poquito más... No le pongas ese arco mejor, así nomás, ya. Déjalo libre. Ya está. Bien, entonces ahí tenemos el pie que viene de arriba, ¿no? Listo. Este, recuerda que ahí se va a encontrar la tibia y el peroné, ¿no? Este, muy bien, Gerson, bienvenido, Gerson, gracias. Bien, entonces ahí tenemos la tibia y el peroné escondidos en esta estructura que es la pierna, ¿bien? Bueno, bueno, sigamos entonces. Por aquí, este, aparece lo que es el astrágalo, pero está escondido, así que lo voy a dibujar así. Miren, chicos, lo voy a dibujar de esta manera. Ahí está. Lo voy a dibujar primero por bloques, ¿eh, chicos? Vamos a dibujar el pie por bloques, porque cuando es por bloques, yo aprendo más rápido. Yo, este, sinceramente lo veo mejor así, ¿no? Bien, ahí tenemos este, el astrágalo. Ya está. Ahora, hay una teoría que se cumple, que el hueso que viene de acá, este hueso que viene de arriba, que es la tibia, la tibia al momento de caer, forma acá, ese hueso forma acá una ligera protuberancia que está aquí puesta, ¿no? Ahí. Esa ligera protuberancia es el hueso que asoma en la piel, ¿no? Pero, claro, vamos a hacerlo un poquito más suave y delicado. Ya, ese es el hueso que viene de arriba, de la tibia. Y por debajo de esa, mira, no van a estar al mismo nivel, por si acaso, ¿ah? No van a estar al mismo nivel, ¿no? No, la otra protuberancia que viene del perón está un poquito más abajo, más o menos por acá, así, ¿no? De tal manera que cuando tú dibujas un pie visto de frente, se va a ver así. La parte interna está un poco más arriba y la parte externa está un poquito más abajo, la curva, ¿ya? Por favor, tengan en cuenta eso porque de esa manera se dibujan los pies, ¿no? Esta parte de acá está un poquito más arriba y esta parte de esa protuberancia está un poquito más abajo. Siguiendo la línea se vería así, ¿no? En diagonal, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos esa parte del pie. Entonces ya tenemos la pierna, aquí está la pierna, todo esto es la pierna, ¿verdad? Luego tenemos la protuberancia de lo que es la tibia, ¿no? La tibia y después la ligera protuberancia de lo que es el perón. Ya está. Para poder hacer mejor la transmisión, a veces cuando yo grabo no se ve bien. Voy a jalar esto acá. Esto lo voy a poner aquí. Y mira, mira, justo en caja. Qué suerte la mía, ¿no? Mira, justamente en caja, ¿eh? ¿Ves? Parece que sí, solamente con ver la imagen te vas dando una idea de cómo puedes dibujar al pie, ¿no? Bien, ahí lo voy a dejar, ¿ya? Bien, chicos, ahora sí voy a seguir trabajando. Ahora miren, esto de acá es interesante, ¿no? Al hacer el estudio del pie de frente me doy cuenta de esto, ¿no? Me doy cuenta que por acá, acá se forma ya este arco, ¿no? Este arco que lo voy a hacer así, mira. Lo voy a hacer como si fuera una base de caballo, ¿no? Un casco de caballo, ¿ya? Así. Lo voy a hacer ligeramente como un casco de caballo, ¿no? Este, así. Ya, este... Pero por favor te recomiendo que lo hagas muy suave, muy delicadamente, no lo hagas muy fuerte. Porque si no, no se va a poder borrar luego, ¿no? Y bueno, toma esto como un garabato, ¿no? Hazlo como un garabato, así como lo estoy haciendo yo. Es un boceto, claro, pero... Vamos a espacio, chicos. Bien, hasta ahí creo que ya estamos viendo lo que va a ser la forma del pie de frente, ¿no? Este, no tienes que preocuparte tanto en dibujar un pie. Porque si lo haces como yo lo hago, vas a entender un poquito más la idea, ¿no? Al fondo del pie se puede apreciar un poco lo que es el... Este hueso de acá que se llama... ¿Cómo se llama ese hueso? ¿Se acuerdan? El calcáneo, ¿no? Sí. Vamos a recordar aquí a los alumnos que recién están entrando a la transmisión. Bueno, vemos acá, por ejemplo, desde el inicio de clases, estamos viendo acá, por ejemplo, los huesos del pie. Y acá tenemos, recuerden, acá tenemos la tibia, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá, chicos? A ver, la tibia viene de arriba, ¿no? La tibia, el peroné, acá está el astrágalo, acá está el calcáneo. Miren, chicos, el hueso del talón se llama calcáneo. Y acá tenemos el escafoides, el cuboides, los cuneiformes, los metatarsianos y las falanges, ¿no? Entonces, con esa idea, vamos a tener que continuar, ¿no? Acá yo veo que al fondo del pie se aprecia parte de lo que es esto. Miren, esto de acá. Esto es el calcáneo que asoma un poquito en la parte posterior del pie. Entonces, vamos a dibujar ese... Un momento, por favor. La contraseña es... Ya. Hola, chicos, disculpen. Necesito dar información de la clase. Moris. Ya. Listo. Vamos a edificar esta parte de acá. Despacio, chicos, ya. No tan exigido, no tan salido, ya. Aquí, esta pequeña curvita. Sí. Haciendo referencia a lo que es el calcáneo, ya. Vamos a sacar eso despacio. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a hacer esos trazos. Vamos a dar la bienvenida a los alumnos que están entrando. Hola. Hola, ¿cómo estás? Daniel, qué gusto verte después del tiempo. Buenas noches, profesor. Creo que es por la demora. Yo no te preocupes, Daniel. Gabriel también está presente. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, profesor. Bien. Daniel y Gabriel, como ustedes están entrando recién, quiero que hagan lo siguiente, ya. Como si fueran figuras geométricas para hacer un robot. Van a dibujar estas figuras que están acá. Primera figura. Segunda figura. Tercera figura. Y después le hacemos estos bordecitos a los costados, como se ve en la imagen. Y acá, mira, Daniel, le das, acá Gabriel y Daniel le dan esa pequeña protuberancia acá debajo, ¿ya? Van a hacer esos avanzos trazos ahorita porque son trazos básicos. Bien. Entonces, ahí vamos a hacer esos trazos por un momento para que ustedes puedan ir avanzando. Ahora, mientras estamos dibujando, quiero que se den cuenta de esto, ¿no? Miren esta parte, chicos. Mira, cuando tú dibujas un pie, esto es una ley, ¿no? En la cual se puede apreciar de que cuando tú dibujas los dedos, ¿no? Cuando tú dibujas los dedos, se puede apreciar que el dedo grande, el dedo más gordito, está un poquito más elevado, ¿no? En cambio, los que le siguen, pues, están en ese tipo de gradiente. Es una gradiente en la cual este es el más grande, ¿no? Después vienen acá los demás dedos y bajan de esta manera, mira. Bajan de esta manera para formar el pie. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese análisis en el dibujo de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hacemos esto, mira. Vamos a hacer acá, más o menos en esta parte, aquí del pie, vamos a hacer una diagonal. Y esa diagonal, chicos, que se aprecie un poquito salida. Y en diagonal por acá, así. Ya, acá también hacemos una ligera línea hacia abajo. Y hacemos esto, queridos alumnos. Ya, vamos a hacer este tipo de figura, ya, para los deditos. Y te voy a enseñar cómo ubicarlos, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos esa estructura donde van ahí los dedos. Te voy a enseñar cómo grabarlos, ya, cómo ponerlos. Muy bien. A los alumnos que están llegando recién, les recomiendo, por favor, que hagan estas figuras de acá, ¿no? Primera figura. Trata de darle la forma. Miren esta forma, chicos. Acá tenemos la segunda figura. Este, después tenemos la tercera. Están los cuneiformes, ¿no? Los metatarsianos. Los metacarpianos, perdón. Metacarpianos, ¿ya? Este, las falanges también. Las falanges, ¿no? Están por acá las falanges. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos acá hasta el momento los dedos. ¿Qué más voy a hacer? Es bueno dar separación a los dedos. Siempre es bueno hacer la separación, ¿no? Yo voy a hacer la separación de la siguiente manera, ¿no? Acá voy a poner un arco. Mira, más o menos por acá voy a pensar que acá está el arco. Mira, acá hay un arco para este dedo gordito. Y lo voy a hacer así, ¿no? Voy a hacer una diagonal y voy a hacer este espacio especial para ese dedo gordo, ¿no? Vamos a hacer ese espacio, chicos. Hacemos un arco por acá, un poquito salido. Ya, un poquito salido ese arco y que se vea así. Ya, vamos, chicos, con ese primer dedo. A los alumnos que están en la transmisión, recuerden, no apreten el lápiz tan fuerte porque hay partes que vamos a ir a borrar, ¿no? Vamos a ir borrando para que se pueda entender bien este pie. Ahora, como se ve en la imagen, veo aquí una pequeña separación. Mira, aquí hay una pequeña separación de dedos, ¿no? Cosa que no se ve en muchos dedos, pero bueno, tal vez la posición exige que los dedos estén un poco abiertos ahí, ¿no? Entonces, antes de dibujar los dedos, yo te recomiendo esto, mira. Te recomiendo separar, hacer la separación de cuatro dedos. Voy a hacer esto. Un dedito va a entrar ahí, uno. Por acá va a entrar otro dedito, sería dos. Por acá sería tres y cuatro. Vamos, chicos. Van a hacer estas líneas de acá, así como yo. Despacio las van a hacer, de tal manera que al hacerlas, estos cuadrados, o sea, estos espacios se vean iguales uno del otro, ¿ya, chicos? Vamos. Antes de dibujar los dedos, debes saber en qué lugar los vas a encajar a los deditos. Entonces, haz esas líneas, por favor. El alumno o los alumnos que lograron hacer esa correcta separación como yo lo he hecho ahorita, pueden hacer like, like para saber si están conmigo, ¿no? Para que la idea se entienda, ¿no? Bien, ahí vemos ya dos alumnos que ya están tres. Daniel, Belinda, Gabriel, Belinda, Paula. Muy bien. Ahí tenemos también a Gabriel. Muy bien, Gabriel. Ya están adaptándose al trazo. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos a Elia también. Perfecto, ya Elia está con el like. Significa que ya está lista para la siguiente parte, ¿no? Bueno, entonces, chicos, hasta ahí yo creo que estamos yendo bien, ¿no? Bueno, ahora miren, chicos, lo que voy a hacer, ¿ah? Tratando de que el dibujo se parezca un poco más, voy a hacer esto. Voy a empezar a borrar líneas. Bien, chicos, agarra tu lápiz, tu borrador, perdón, y anda borrando ya líneas para que puedas entender un poco mejor cómo hacer el pie. Y, chicos, esta clase que estás haciendo en este momento, que estás viendo la transmisión, esta clase es lo máximo porque vas a aprender cómo hacer un pie de manera correcta, ¿no? Hay personas que no saben hacer pies o se frustran o se sienten tristes. No, no me sale el pie, no sé qué hacer, ¿no? Ya, esta técnica te va a funcionar mucho para hacerlo. Ahora, miren, van a borrar eso también, ¿ya? Van a borrar la base acá, van a borrar acá abajito, y de los demás dedos también van a borrar la parte de abajo, ¿ya? Todos borramos esta línea. Yo sé que cuando tú borras te va a quedar un rastro, te va a quedar ahí, un rastro de línea te va a quedar. A mí no me queda porque, bueno, como es digital, no queda tan clara la línea cuando la borras, ¿no? La borro, pero ya desaparece del todo. Yo ya por la experiencia que tengo, pues yo ya voy a saber qué tamaño van a tener los pies. Pero miren, me doy cuenta de algo, mira. Me he dado cuenta de algo. Mira esto, chicos. ¿No te parece curioso? Miren esto. Ah, ya. O sea que acá, miren esto, chicos. Despacito. Voy a hacer una línea así. Ahí está. ¿Qué significa eso? Que cuando te hagas un pie, no lo vas a hacer así, ¿no? No lo vas a hacer así. No, no es Ralph el demoledor. No, no, no. No es una caricatura tampoco, chicos. Es el dibujo realista, ¿no? Es un dibujo realista, ¿eh, chicos? Así que con esta curva que estoy haciendo acá, ahora sí yo voy a saber dónde van a encajar los pies de manera correcta, ¿no? Los deditos, ¿no? Bien. Inclusive, acá me di cuenta de algo también, mira. Me di cuenta de esto, ¿no? Que cuando hago esta curva de acá abajo, o sea que hago esta curva aquí, así la hago, mira, ahí. Acá también hay un pequeño espacio, mira, para que parte del pie que está acá aparezca, ¿no? Acá aparece también parte del pie, como si estuviera descansando en este costado, ¿no? Entonces, miren, chicos, voy a borrar un poco la línea y ahora sí voy a empezar a hacer ese dedito, ¿ya? A ver, déjame, tengo una duda por acá. Tengo una pequeña duda. Ah, ya. Entonces sería por aquí una ligera línea. Ahí está. Hay una ligera línea para que ese dedo gordo no se me escape, chicos. Vamos a hacer esa ligera línea para saber que el dedo gordo debe estar al tope, ¿no? Bien. Entonces, chicos, vamos a hacer esa línea, por favor, debajo de los deditos de acá y también esta línea de abajo del dedo gordito, muy paralela a este dedito de acá, ¿eh, chicos? Bien. Entonces, como ya tengo eso ahí, ya tengo esa parte ya definida, voy a empezar a hacer esto, miren, chicos. Así como los dedos que se hacían como tubitos o como canutos, ¿te acuerdas? Te había dicho que los dedos los podías hacer como cilindros, ¿no? Algo así también se cumple para los dedos del pie, ¿no? Si yo quiero dibujar un dedo, lo hago así como cantitos, ¿no? También para el dedo del pie se cumple lo mismo, ¿no? En este caso, el dedo gordo lo puedes trabajar así, ¿no? A ver, viendo la imagen original, acá veo, por ejemplo, un arco grande que viene así, ¿no? Acá veo un arco. Y acá veo como que un segundo arco, ¿no? Más o menos así, pero miren, chicos. Voy a dibujarlo acá al costado de esta manera para que lo puedas entender, ¿ya? Mira, entonces voy a dibujar ese pie y acá al costado lo voy a recrear. Voy a hacer un arco acá encima de ese arco que acabo de dibujar. Voy a hacer un arco así. Y aquí adentro, este arco está bien, ¿ah? Este arco sí está bien. Solamente que acá voy a hacer otro arco. Mira, voy a hacer un arco despacio. Voy a hacer un arco por acá, ligeramente un poquito echado. Y lo voy a hacer así. Todavía no entro en detalles, ¿ah? Todavía no voy a entrar en detalles, pero yo sé que aquí, miren, chicos, yo sé que en esta parte va a estar la uña así. Para eso, chicos, tajen bien su lápiz, chicos. Tajen bien su lápiz para lograr esta finura de uña, ¿ya? Vamos, chicos. Hagan esos arcos, por favor, de tal manera que se vea así, ¿ya? Inclusive voy a terminar este arco para que veas que acá debes dejar un espacio porque el pie está ligeramente abierto. ¿Ya? Y todavía, mira, escucha, no voy a hacer eso todavía. No voy a hacer eso todavía porque todavía no quiero poner detalles. Solamente quiero poner los cilindros. Puedes agarrar tu borrador inclusive y borrar esta línea de acá un poquito para que se parezca un poco al de... ¿Ya? Ahí está. Bien. Ahora, mientras vas dibujando ese dedito grande, yo voy analizando estos dedos de acá, ¿ya? Mira. Este, voy a analizar este dedo, a ver, sería uno, un arco por acá, uno. Luego viene otro arco acá, ¿no? Viene otro arco, dos. Así viene otro arquito acá, dos. Y por acá viene otro, un tipo de elipse para este dedo de acá. O sea, sería así, mira, sería más o menos así. Sería un arco por acá. Ahí está un arquito. Luego viene por acá, mira, más abajo, otro arco. Ahí, miren, otro arquito por acá. Ya. Y aquí hago una elipse, mira. Hacemos una elipse, pero por favor, chicos, cuando hagas la elipse, puedes hacerla un poquito más abajo, no hay problema. Porque esa, ¿te acuerdas la curva que hice abajo, chicos? ¿Se acuerdan de esa curva? Así que la vamos a hacer ya, así, mira. Ahí. Ahí está, chicos. Vamos a hacer este dedo un poquito achatado, ¿no? Un poquito que esté achatado. Así. Bien, ahí tenemos ese dedito. Y ahora la idea sería poner la uña. Puedes poner la uña así, mira. Daja tu lápiz y logra esto. Ahí está, chicos. Vamos a lograr esa uñita. O sea, recuerda que si no te sale la uñita como lo acabo de hacer yo, no te preocupes, tranquilo. Este, al momento de borrar todo el lápiz, todo el pie que estás haciendo, al momento de borrarlo, lo vas a pasar de nuevo, ¿ya? Acá, una ligera línea hacia arriba. Una ligera línea hacia arriba, así. Acá también, una ligera línea así, ¿ya? Ligerita, no la marques muy fuerte, ¿eh? Nada más. Bien, ahí tengo el siguiente dedo. Ahora, los demás dedos no los voy a marcar acá, no los voy a marcar, solamente quiero que los veas cómo los voy a hacer, ¿ya? Ahora, el siguiente sería más o menos el arco por acá. Acá, miren, chicos, un arquito por aquí. Después viene otro arco por acá. ¿No? Sí, ahí veo uno. Así, acá veo uno. Acá veo dos. Y acá una elipse. Así, ¿no? Vamos a tratar de tener cuidado con esto, ¿no? Parece que ni uno ni el otro, ¿no? Parece que ni uno ni el otro. Parece que los dos tienen que adaptarse sí o sí a la forma, ¿no? Ahí, ahí está. Ahí tengo el siguiente dedito. A ver, sí, te quiero analizar esta. Arco, elipse y arco arriba, así. Ya, ya está, ya lo entendí bien. Entonces, sería un arco, un poquito más abajo, un poquito más abajo nada más. Y por acá, la elipse, pero un poquito que se va por este costado, mira. Un poquito se va por ese costado ahí. Un poquito nada más. La línea que se mete un poco así, línea suave. Una línea suave ahí. Y acá, chicos, miren, este dedo de acá da risa. Este dedo es tan chiquito que a veces, pues, en algunos dedos parece como una pequeña tripita. O sea, sí existe, chicos. Sí existe, solamente es muy pequeño. Inclusive la una es tan pequeñita que da risa, ¿no? Sí, entonces vamos a tener que hacerlo, ¿no? Sí o sí hay que hacerla. Entonces, voy a hacer esto, mira. Parece que un poquito más elevado el arco, porque al momento de meterse, se ha metido, la curva es un poco más alta. Acá también dibujamos la forma de ese dedo, pero se mete así el dedo, ligeramente se mete el dedo ahí, ¿no? Otra vez. De nuevo, parece que tengo que tener cuidado acá. Ya, inclusive voy a borrar esto, chicos, ya. Esto voy a borrar porque no me ayuda mucho. Lo voy a hacer otra vez. Acá arriba viene la curva. Ya. Acá viene esta curva del dedo ahí. Ya. Y acá parece como si descansara ese dedito, ¿no? Más o menos acá creo que le voy a borrar esto. Se me pasó un poco esta parte. Ya. Y un poquito lo cierro acá. Y acá dibujo ese dedito que está como escondido, ¿no? Ahí. La uña la voy a hacer sí o sí. La uña también la hago, pero... Apenita se ve, ¿no? Esta uña también me falta. No, no la he puesto. La voy a poner. Y acá también otra uñita, ya, chicos. Bien. Ahí están las uñas. Y acá al costado sale un poco el huesito del pie ahí. Y descansa la base del pie. Ahí está. Ahí descansa la base del pie ahí. Bien, chicos. Entonces estoy logrando esto. Ya tengo ahí al momento de dibujar el pie. Me parece que lo estoy logrando, ¿no? Lo estoy logrando. Un poquito este dedo puede hacer un poquito salido. Acá al costado. Puedes exagerar un poco en el problema. Exagerar un poquito ese pie para que se vea más firme, ¿no? Si deseas este dedo, si esa uña no te salió muy bien, que digamos. Entonces, ándale un poquito más a la derecha, ¿ya? Ya está. Muy bien. En este momento, todos los alumnos que están dibujando, llegó el momento de muéstrame tu avance, ¿no? Muéstrame tu avance para darte alguna sugerencia y darte alguna idea de lo que puedes hacer para mejorarlo, ¿no? No te preocupes. Si hay una falla, yo te voy a ayudar, ¿ya? Puedes usar el WhatsApp para tomar una foto y mandármelo por WhatsApp. También puedes aprender tu cámara y enseñarme cómo vas avanzando, ¿no? Bien. Ahí acabo de ver el pie. Muy bien, Gerson, acá nomás en vivo y en directo. Vamos a hacer una corrección, ¿ya? Veo tu dibujo aquí. Y lo que voy a hacer, Gerson, es esto, mira. Vamos a hacer correcciones rápidas para que puedas entender la forma, ¿no? Acá está el pie. Y por acá descansa ligeramente el dedito. El pie, perdón. Luego, por acá, este, vemos la zona del astrágalo. Acá al costado del pie descansa un poquito por acá. Acá descansa un poco el pie, no se ve tanto la base. Sí. Otra cosa más que podría hacer acá como cambio sería esto, ¿no? Dibujar esta parte del astrágalo un poquito ancho, ahí. Y acá, tener cuidado con el espacio del arco, ¿no? Este arco hay que detallarlo bien, este arquito. Viene otro arco por acá. Y acá dibujo una elipse para el primer dedo, ¿no? Ahí. Un poquito salido, nada más. Un poquito salido. Ya está. Tengo este dedito de acá. Acá hay una línea de separación. Y acá empiezo. Acá tengo un dedo, una elipse. Por acá tengo la segunda elipse. Tercera elipse. Y por acá otra pequeña elipse. Otro dedo así más o menos metido ahí. Bien. Entonces acá puedo trabajarlo así como arcos. Un arco. Dos arcos. Y tres arcos ahí. Puedo poner la unita. Una unita por acá. Otra por aquí. Ahí está. Y ahora sí tiene un mejor aspecto, ¿no? Recuerda que estas líneas que voy a hacer acá, Gerson, no son líneas tan marcadas. Son líneas delicadas, más que nada. Líneas delicadas para poder hacerlo un poco más notorio. Y por aquí, Gerson, mira la unita que se vea de todas maneras. ¿Ya? Acá arriba está un poquito flaco. Más bien te recomendaría que hagas esto, ¿no? Acá le pones un poquito de hueso. Y acá este hueso de acá un poquito más ancho porque se ve un poquito delgadito. La pierna que se ve así gruesa, ¿no? Pero claro, no tanto, ¿no? Más o menos así. ¿Ya? Lo demás lo borro para que tú puedas buscar la proporción correcta, ¿no? Más o menos lo borro así. Y de esa manera ya tengo la figura del pie. Bien, espero que te haya ayudado, Gerson, esta idea para que tú puedas mejorar la estructura. Bien, te lo voy a mandar copiado para que le des unos arreglos extra. ¿Ya? Siguiente alumno. Voy a ver acá, pues, en la transmisión para que no se me haga tan tarde. Voy a hacer ahora el pie de Ángel. Acabo de ver el pie que más me ha dado Ángel. Lo voy a hacer rápido. Ya una conexión veloz. Acá está. Bien, entonces me di cuenta de algo, ¿no? Me di cuenta que al momento de haber dibujado el pie, parece que acá, acá todo está bien. Yo lo veo bien acá, ¿no? Bien. El problema es acá. Que el largo tienes que tener cuidado con el largo, que descanse el pie acá, que repose. Y más bien, con ese largo que he dibujado, acá los deditos, más bien los voy a poner un poco más, los voy a poner un poco más abajo, ¿no? Más o menos ahí, mira, ahí, ¿no? Entonces, al ponerlos ahí, entonces yo hago esto, ¿no? Por acá voy a cubrir esta parte, ¿no? Luego, pues, de esto, Ángel, voy a mejorar un poco esta parte de acá, el arco del dedo. Esto de acá sí me parece bien, ¿ah? Me parece bien lo que he dibujado. Solamente un poquito más cachetón por el costado, ¿ya? Un poquito más cachetón. Ya. Y lo demás, este Ángel, yo creo que sí, ¿ah? Pero esto no me gusta, mira. Esto no me gusta. Está un poquito salido. Y le quito un poco de estética al pie. Esa, es apenitas, mira, Ángel, es apenitas. Ahí. Que descanse bien el pie. No tanto, ¿no? Acá esto sí hay que tener cuidado. Otra vez, ¿ya? Ahí, apenitas. Así, ¿ya? Y acá, la parte de arriba, no te olvides que esto está un poquito más elevado. Y esto de acá está un poquito más abajo. Y el pie, por favor, la pierna que viene de arriba, un poquito más gruesa. Bien. Ese sería el arreglo, Ángel. Los reglas, por favor, te lo envío. Ok. Voy acá en este columnito. Este, creo que en un tiempo de 5.000. Podría hacerlo. A ver, Paula. Ah, Paula, qué bonita está esa figura de pie. Me parece interesante cómo lo has planteado. Pero podría hacer algunos arreglos más, ¿ya? Para que pueda quedar bien. Ese pie se ve más femenino que masculino. Se ve más femenino. Así que te recomiendo que al momento de hacerlo, pues, acá. A ver. Solamente voy a tener cuidado con esto. Esto lo borro, ¿ya? Ya. Acá está el pie. Descansa por el costado. Sí, perfecto. Todo bien. Acá. Ahí, acá. Acá descansa un poquito por el costado del pie, ¿ya? Ahí descansa un poco. Estos dedos que se aprecien mejor, ¿ya? Que se aprecien mejor. Uno. Así, ¿ya? Que se aprecien un poquito mejor. Y este dedito de acá podría hacer que sea un poquito más ancho, ¿ya? Acá. Un poquito ancho por acá. Y un poquito que se vaya por el costado también. Así, ¿ya? Para hablar. Para que se vea más base, más fuerte, ¿no? Este, ¿qué más? Bien, acá toda la curva. La curva. Esta es una curva. Tiene que ser una curva acá. Y también por acá una curvita que baja, ¿no? No tan alta, creo. Un poquito más abajo. Sí, es una curvita, ¿ya? Los dedos, pues... Tienen que tener esta forma. Trata de nivelarlo, ¿ya? Nivelalos bien porque si no, este... No se va a entender la idea, ¿no? Acá le borramos un poco y le ponemos las uñitas para que se vea mejor. ¿Ya, Paulita? Si te es una buena idea del pie, solamente falta definir un poquito las líneas. ¿Ya? Nada más. Suficiente. Listo. Ahora sí, Paula, puedes seguir con los trazos. Entonces, lo voy a meter por acá. Bien, veo acá a Elida, a Jordana también. Sí. Sí se puede. Como se dice, sí, se puede. ¿No, chicos? Sí, se puede. A ver, acá está Elida. Vamos a hacer un arreglo. ¿Ya? Veo aquí que cuando dibujas el dedo, está un poquito como que... Aquí vamos a hacer una... Aplicar la idea, ¿no? La teoría, ¿no? De los dedos y la línea recta, ¿no? Acá pasó la línea recta. Entonces, borramos aquí. Y vamos a tener que hacer este dedo mejor, ¿no? Acá borro este dedo. Ya. Entonces, yo te recomendaría que aquí, al momento de hacer el arco, esta elipse de acá se vea un poquito achatada, ¿no? Más o menos que se vea así. Ahí. Y acá dibujamos la uña, ¿no? Parece que he exagerado un poco ese dedo, ¿no? Pero sí funciona. Sí funciona la idea. Ahí. Luego tenemos acá los demás deditos. Un dedito. Por acá tenemos el otro. Acá tenemos dos. Por acá sería tres. Tres. Y por acá, que viene de arriba, sería cuatro, ¿no? Ya. Ahí. Vamos a darle la forma a los dedos. Ahí está. Ya. Y acá leo que es el pie que descansa por acá al costado. Las uñas que se pueden apreciar ahí. Uno. Dos. Tres. Y por acá, cuatro. Esto está medio raro, ¿no? Ahí. Está metido. Esto de acá. La pierna que viene de arriba. El pie que sobresale por acá. La curva de arriba, más o menos ahí. Y la curva que sale por este costado, ahí. Un poquito más de calcaño. Y creo que estaría mejor. Bien. Ahí está. Ya. Esto sí borramos. Ya. Borramos esto. Ahora sí. Sí. Chicos, a los que están viendo la transmisión, por favor, no solamente se corrigiendo, sino que también ustedes, también, traten en lo posible de hacer las correcciones. ¿Ya? Jordana, te felicito. Ese pie que has dibujado está muy bonito. Veo que cumple con las formas correctas del dedo. Está muy bien. No le voy a hacer ninguna corrección porque está bien. Y bien. Vamos, chicos. Vamos a continuar con la siguiente parte. Más bien los alumnos que me falta corregir. A ver. En un minuto de tiempo, chicos. Se corta la transmisión. Vuelven a entrar a la clase de segunda reunión para terminar con los detalles finales de este pie. Ok, ya. Vamos a hacerle unas correcciones rápidas. Este creo que es de Mayra. Un poquito más grande este dedo, ya. Un poquito más grande este dedo. Muy bien, chicos. Bienvenidos. Estamos ahora en la segunda reunión. Estamos dibujando el pie y estamos haciendo todo lo posible para que ese pie tenga esa forma adecuada. Recuerden, chicos, estamos en una práctica. Una práctica que va a necesitar mucha paciencia también, chicos. Mucha paciencia para hacer los dedos. Y estoy seguro que esta práctica les va a servir mucho para poder hacer dedos de frente o pies de frente. Requiere paciencia, como te dije ya. Y bueno, ahorita estoy haciendo una corrección a un pie. Creo que Mayra me lo acaba de entregar. Y así que estoy haciendo correcciones para que pueda continuar. Más bien, fíjense en esto, chicos. Siempre el pie obedece a curvas, ¿no? Tiene curvas y toda la parte del cuerpo tiene curvas, chicos. Todos tenemos curvas en el cuerpo. Y esas curvas hay que respetarlas porque si no, pues no se va a ver apreciar bien el dibujo, ¿no? Mayra, te dejo acá la corrección del pie para que tú lo puedas aplicar. Te lo envío ya. Bien. ¿Dónde está? Ya, acá está, ya lo vi. Sí. Mayra. Y después está Daniel. Ok. Voy a ver tu pie, Daniel, qué acabas de hacer. Ya, y lo voy a hacer una corrección rápida para continuar. Bien, chicos. A los alumnos presentes, estamos dibujando el pie de frente. Ya, y aquí aprecio que tienen la forma de los dedos, pero acá hay algunas cositas que corregir. Sí, por ejemplo, estas cositas de los costados, más que nada. Ya, acá también. ¿Qué más? Ah, ya. Acá una ligera superancia, ahí. Un poquito el dedo se mete. Un poquito más de forma los dedos, ¿ya? Acá sí creo que podemos hacer un poco el dedo, el dedo un poquito más grande, ¿ya? Un poquito más aplastado y más grande. Acá la curva. Y más bien esta pierna de arriba un poquito más arqueada, ¿ya? Un poquito más arqueada. Esta curva de acá ahí, y acá un poquito la curva de arriba un poquito más elevada. Y acá en la parte posterior del pie. Bien. Esa sería la corrección, Daniel. Y bien, chicos, ya tenemos ahí varios alumnos participantes. Perfecto. Listo. Continuamos entonces con los trazos. Bien. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a continuar, chicos. Voy a continuar ahora con las líneas. Y sería haciendo esto, ¿no? Yo trabajo así, mira. Le bajo un poco la intensidad, ¿ya? Y con la ayuda de mi lápiz 2B, ahora voy a continuar con los trazos. Es decir, voy a continuar con la mejora, ¿no? Hago esto. Voy por arriba. Y viene la curva, ¿no? Viene la línea acá. Estamos con el lápiz 2B todavía, chicos. Ya estamos con el lápiz 2B. Ya. Viene la línea de arriba. Y se une con esta curva que te había mencionado. Despacio, chicos, ya. Despacio. Despacio. Luego, por acá, muy suavemente, viene una línea. Miren, chicos, con respecto a esto del dibujo, si tú... Si tú haces líneas delicadas, muy suaves, el dibujo se va a parecer mucho, ¿no? No se va a parecer mucho a lo que está en la imagen, sino a lo que estamos buscando es el realismo, ¿no? Sí, buscamos el realismo porque ese es el objetivo, chicos, de la clase de anatomía, ¿no? Bueno, tratar de hacer todo lo posible un pie perfecto para... Para que me quede un buen diseño, un buen trabajo. Aquí, la base del pie. Luego, por acá al costado, como te había comentado, se ve ligeramente la parte posterior. Mira, parece que es una rectadura. Pero acá parece que se hiciera una recta. No es una recta en sí, pero es una curva que entra así, ¿no? Ahí. Bien. Ahora, viene la parte de los dedos, ¿no? Y para los dedos, creo que me voy a sacar un poco para que ustedes lo puedan ver mejor. Hago esto. Ahí. Y lo hago un poco más grande, chicos. Ahí. Sí. Para que los puedas apreciar mejor. Bien, entonces, me acerco acá y empiezo con el dedo gordo. Mira, siguiendo lo que está abajo... Ah, ya, escucha. Borra las líneas. Te recomiendo que borres todas las líneas de acá. Borra todas las líneas con tu borrador y vas a ver que va a quedar como una línea tenue, ¿no? Una línea muy suavecita va a quedar. Así como se ve en la imagen, ¿no? Y cuando veas la línea suavecita, encima de esa línea vas a empezar a fabricar mejor el dedo. Acá, por ejemplo, utilizando esta línea del fondo, yo puedo darme una idea de cómo se vería el dedo gordito, ¿no? Así. Mira, le voy a dar la forma. No voy a recurrir a hacer trazos tan fuertes. No, no lo hagas. Haz trazos delicados, suaves. Si tus trazos son suaves, lo vas a lograr, ¿ya? Bien, entonces por acá veo, apenitas veo como un trazo. Dibujando los huesos del dedo. Ahí. ¿Te das cuenta? Ahora, acá la uña. La uña se puede apreciar acá. Despacio también la uña de suave. Ahí está, chicos. La uñita, ¿ya? Ahora, no me gusta esa uña. La he hecho muy fuerte, creo. Muy, muy marcada la he hecho. Así que voy a tratar de hacerla más suave todavía. Ahí. Sí, mientras más suave mejor. Bien, chicos. Hasta ahí. De verdad que te va a parecer divertido para ti cuando hagas esto. Yo te va a parecer divertido dibujar dedos del pie, inclusive dedos de la mano, ¿no? Vas a decir, oye, qué fácil. Qué divertido es dibujar huesos, mira. Y dirás, no, esto ya no quiero dibujar nunca más pies. No, chicos. Con esto creo que te va a solucionar la vida, ¿no? Bien. Ahí estamos dibujando ya el dedo gordito. Y por tratarse de manga, pues, puedes definir algunas cositas. Puedes hacer esto, mira. Por tratarse de manga. Y no solamente de manga. También puede ser de cómic. Por tratarse de eso, puedes hacer que algunas partes que se ven oscuritas, puedes hacer algunas rayitas. Mira, puedes hacer algunas... Después lo voy a hacer, creo, ¿no? Primero voy a dibujar la silueta, ¿ya? Sí. Primero voy a dibujar la silueta. Ahí está. Bien. Ahí tengo ese dedo gordo, chicos. Está saliendo el dedo gordito. Un poquito voy a marcar esto, ¿ya? Bien. Vamos con el otro dedo. Mira, qué curioso es este dedo, ¿no? Mira, se ve así como una escalera, ¿no? Escalera. Escalera. Y elipse, ¿no? Parece que se ve así, ¿no? Entonces voy a hacer esto, mira. Por acá viene el dedo. Acá voy a hacer una raya despacio, despacito. Una rayita así. Y por acá viene una rayita de arriba, pero despacio, chicos. No tan fuerte, una curva así. Mira, como una curva. Mira, esta curva le da un toque a ese dedo, ¿ah? Esa curva le da un toque al dedo, dando la sensación de que ese dedo tiene una ligera curvita, ¿no? Mira, y descansa ahí, mira. Mira cómo descansa, cómo se apoya este dedo en el suelo, mira. Mira cómo se apoya ese dedo en el suelo. Hay que ser muy delicados al momento de dibujar estos dedos, chicos. Ahí está. Y acá, inclusive, cuando meto el dedito acá del pie, acá veo una ligera, como una ligera oscuridad acá al fondo, ¿no? Es por la hendidura del pie, ¿no? Acá se forma una hendidura del pie, mira, ahí. Voy a tratar de marcarlo así un poquito para que lo veas. Ahí está. Y acá, chicos, mira una rayita, una rayita por acá, ligera. Uy, se me pasó muy fuerte, la he hecho un poquito más suave ya. Ahí. Y acá, chicos, dibujo la uña que descansa. Ahí está. Qué bonito, ¿ah? Muy bien. No hay duda, chicos, que el cuerpo humano es una maravilla, ¿no? Seguimos con el dedo de acá. Sí. Dibujamos un poquito esta forma. Le vamos a hacer un poco de arco por acá. Acá le hacemos un poquito de regordete. Se mete la línea por acá. Ahí. Suficiente. Acá también un poquito de línea. Ahí. No tanto, ¿ah? Ligero, ligero. Acá un poquito, un arco por acá. Leve, también leve. Listo. Y la unita, ¿eh? Chicos, la uña manda. O sea, parece que si tú haces la uña así como lo ves en imagen, ya te está saliendo el pie. Sí. Sí, chicos. Se puede hacer así, ¿ah? Así se puede hacer. Ya. Ahora, continúo con este otro dedito. Miren, chicos, cómo lo fabrico, ¿ah? Me he dado cuenta que el dedo meñique, el dedo meñique, el dedo chiquito del pie, mira, viene de acá, mira, viene así. Lo voy a dibujar primero, chicos. Creo que voy a hacer una excepción con este dedo, ¿ah? Otra vez ya. Viene de acá arribita el dedo. Se apoya en el suelo. Ahí se apoya un poquito en el suelo. Pero miren esto, chicos. Parece que este dedo invade un poquito el otro dedo que está debajo, continuo, ¿no? Así que lo voy a dibujar primero. Ya. Lo voy a dibujar primero así. Acá una pequeña rayita. Acá la uña, que es chiquita por si acaso. Ustedes, este, que todos nosotros nos cortamos esa uñita, pues da risa. Es una cuñita chiquita esa uña. ¿Ya? Ahí está. Les vamos a dibujar este dedo, porque este dedo que estoy dibujando ahorita, chicos, está ligeramente cubierto por este dedo, ¿no? Bien. Una línea de espacio. Uy, ya me pasó. Despacio, no, despacio, despacio, despacio. Acá también despacio. Y la uñita por acá. Ahí está, chicos. ¿Ve? Oye, qué bonito, chicos. Está saliendo muy bien. Solamente necesitas ahora concentración, ¿no? Concentración. Voy a tomar foto este avance para que ustedes recuerden lo que hicimos hoy día. Muy bien. Entonces, hemos trabajado ahorita por el momento los dedos, que podría ser que es la parte más difícil del pie. Pero sigamos con las otras partes del pie. Mira, acá voy a ir de abajo, voy a ir para arriba. Pequeña curvita, mira. Uy, pequeña curvita. Muy marcada, no me va bien. Pequeña curvita. Ya está. Acá también, miren, chicos. Tiene una curvita que entra por acá. Ahí. Se conecta con esta parte. Ahí está esa curvita. Por acá viene como la parte de lo que es el empeine, el pie, ¿no? El empeine. Miren, le estamos dando la forma. Chicos, un poquito una curva por acá que viene hacia arriba. Ahí, miren, chicos, apenita esa, suave. Y aquí está ese hueso que sobresale. Mira, un poquito recto, un poquito recto nada más. Y se forma ahí. Bien, chicos, ahí está. Sube un poquito esto, si ya se es. Creo que sin querer he apretado un botón. Uy, lo he vuelto más tenue el color. Qué raro. Ah, ya, no me di cuenta. Lo tenía en blanco. Ya, otra vez lo voy a borrar, ¿eh? Y no voy a tener problemas. Ya, ahora sí. Dibujo la línea. Despacio. Y me voy ahora con esta parte de acá. Ahí voy. Y listo. Ya tengo hasta el momento el pie. Y ahí me quedo un ratito. Ya, y a continuación, pues, chicos, viene una técnica que sí he visto varias veces en varias historietas. Especialmente lo he visto en manga, en cómic. Y es el achurado, ¿no? Entonces, cuando haces el achurado, yo ahorita las líneas del fondo las borro. Voy a poner un fondo más o menos oscuro para que se aprecie mejor. ¿Ya, chicos? Entonces, está muy oscuro, creo, ¿no? Un poquito más suave, ¿no? Ahí, ¿no? Ya, ahí nomás. Ya, entonces, chicos, con el achurado, de una manera muy suave, vas a hacer líneas así, mira. Por ejemplo, acá. Vas a hacer líneas así, delgaditas. Muy delgaditas, taja tu lápiz y haces esas líneas delgaditas así. Esas líneas, chicos, al hacerlas, vas a hacerle como un volumen al dibujo. Vas a hacer como sombras. Van a aparecer como sombras que aparecen en la estructura del pie, ¿no? Ahí también, mira, acá adentro también hay unas líneas muy juntitas, acá adentro del pliegue del pie. Acá adentro también puedes hacer despacio. ¿No? Puedes continuar con esto por acá. Un ratito, por favor, chicos, y un ratito. Un ratito. Ya, muy bien, chicos, este, como están viendo en la transmisión, seguimos con las rayitas, ¿ya? Seguimos con las rayitas, uy, se me pasó. Seguimos con las rayitas, ahí. Líneas muy delgaditas. ¿Por qué lo pongo en la base de los dedos, no? ¿Por qué, no? Porque justamente en la base de los dedos se ve, se ve que hay una zona de oscuridad, ¿no? Una leve zona de oscuridad. Ahí. Por acá también. Trata de lo posible de que las líneas se vean delgaditas, ¿ya? Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, para el estudio del pie, es necesario sí o sí también saber los huesos del pie, ¿no? Por lo menos los más básicos, ¿no? Este, y ya, si quieres volverte una persona más curiosa, pues, te puedes aprender todos los huesos del pie. Y encima de esos huesos, dibujar la piel humana es lo mejor que puede haber, ¿no? Porque hay personas que dibujan un pie y lo hacen así, ¿no? Lo hacen así, ¿no? Y todavía le ponen la uña, ¿no? Ahí está. Ya, ya está. Ya terminé. Ya, me falta el otro. Ya, ahí está, ¿no? No, pues, chicos, no. En este caso, ya no. Ya ustedes, tal vez, merecen otra técnica. Mira, acá, por ejemplo, otras rayitas. Acá, apenitas estas rayitas las puedes hacer ahí también, mira. Puedes poner unas rayitas por acá también. Bien, entonces, chicos, este, espero que esta transmisión, mira, yo estoy grabando el video, ¿no? Lo estoy grabando, pero a los alumnos que deseen practicar siempre pueden ver estos videos y también ver la manera de cómo practicar más para lograr el, la forma correcta, ¿no? Bueno, he hecho correcciones a algunos dibujos al inicio de clase. No es fácil corregir rápido por el tiempo también, pero yo tengo la idea de cómo hacer por lo menos los dedos, ¿no? Miren cómo están los dedos articulados, ¿no? Ahí está. Ya. Ahora, la parte de arriba también, chicos, si le metemos un poco de rayas a esta zona, también vamos a darle un valor agregado al dibujo. Acá se me pasó una raya, mira. Tiene que ser una raya más delgada. Más delgadita. Acá también. Y por acá también. Ya. Ahora, esas rayas que estás haciendo así de una forma, miren, chicos, de esas rayas que estás haciendo de una forma, también las puedes entrecruzar, ¿no? Puedes entrecruzarlas para aumentar un poco ya el volumen, ¿no? O sea, puedes hacer así, pero en este caso no lo voy a saturar tanto de línea, solamente para que vean la idea nomás, ¿ya? Puedes hacer un truce acá como para saturar un poco esta sombra para que se vean más sombras, ¿no? Esta zona la puedes saturar un poco, pero por el momento lo voy a dejar así nada más para que tengas la idea, ¿no? Bien, acá también. Ups, otra línea dura, no debe ser. Espacio. Entonces, con respecto al dibujo del cuerpo humano, chicos, no hay mejor ejemplo que el que vemos en nuestro propio cuerpo también, ¿no? Podemos apreciar también nuestros pies, apreciar la forma, ¿no? Vemos la forma de los pies, cómo están ubicados los dedos. Esa es una manera de estudiar también los pies, ¿no, chicos? Uno mismo también puede ver su mano, cómo puedes tomarle foto a tu mano en alguna emergencia, pues, tú no sabes cómo se dibuja la mano cogiendo un objeto, ¿no? Entonces, tú mismo puedes tomarte foto a tu manito agarrando un objeto o agarrando un celular. Cómo dibujas una mano tecleando un celular, para eso puedes tomarte fotos a tu propia mano y tenerlo como referencia, ¿no? Y no hay nada de malo en tener referencias, ¿no, chicos? Al contrario, es una solución a algunos dibujantes que no tienen idea de cómo hacer esto, ¿no? Bien, entonces por acá me voy con algunas sombras más o menos echadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!